Hola, bienvenidos a este video donde voy a resolver la lección general del liberatorio de octubre del 2023. En la lección general, por lo general, se evalúan temas del capítulo 1, 2 y 3, es una lección acumulativa. Este problema o esta evaluación está constituida por siete ejercicios de alternativa múltiple y dos preguntas de desarrollo. Primero dice si ha descubierto una nueva partícula que puede alcanzar hasta una velocidad de 2.80 por 10 a la 2 kilómetros por segundo. Si la partícula puede recorrer a una distancia de 4 pulgadas entre dos placas. ¿En cuántos segundos la partícula hizo este recorrido? Ya nos damos una ecuación de aquí para determinar el tiempo. Es igual a B sobre B. Entonces, podríamos nosotros aquí determinar, llevar por ejemplo la rapidez que está a 2.80 por 10 a 2 kilómetros por segundo. Voy a llevarlo a centímetros sobre segundo porque es el dato que tengo aquí de pulgadas. Quiero llevarlo a una equivalencia. Entonces, por que un kilómetro tiene mil metros y también sé que un metro tiene 100 centímetros. Entonces, un metro se va con metros, kilómetros se va con kilómetros y me queda que esto es, utilizando la calculadora, 2.8 exponente a la 2 por mil y por 100. Bueno, aquí me queda 2.8, 2.80 sería porque tengo que conservar la misma cantidad de cifras indicativas que tengo, que son 3.80 por 10 a la 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 7. 10 a la 7 centímetros sobre segundo. Aparentemente ese sería el valor de B. Bueno, aquí faltaría también agregarle esto, este exponente 2 que tengo aquí, entonces sería 100 más, sería por 10 a la 9. O sea, 2.80 por mil y por 100, eso nos da... 0.80 por 10 a la 2 kilómetros por segundo, un kilómetro tiene... sería 2, 4, 6, 7. Efectivamente, 2.80 por 10 a la 7 centímetros sobre segundo. Entonces ahora nos piden el tiempo. Tenemos que 4 pulgadas es la distancia recorrida o medida, 4.00 pulgadas, por llevar a centímetros, una pulgada, son 2.54 centímetros. Igual la respuesta debe quedar en 3 cifras significativas porque tengo el 4, 0, 0. 4 por 2.54, eso nos da 10.16 centímetros. Porque pulgadas sea con pulgadas, 10.16 centímetros es llevado a 3 cifras significativas. Entonces, vamos a poner aquí una pulgada, 10.16 centímetros. Debe quedar expresado en 3 cifras significativas para llevar los centímetros. Esto lo puede expresar como 1.016 por 10 a la 1 centímetros. Y como debe quedar expresado en 3 cifras significativas, esto sería 1.02. Entonces, el 6 sería por 10 a la 1 centímetros. Entonces, aplico la definición que nos está dando que T es igual a D sobre B. D es 1.02 por 10 a la 1 centímetros. Sobre 2.80 por 10 a la 7 centímetros sobre segundo. Tiene que seguir con centímetros. Y utilizando la calculadora quedaría 3.64 por 10 a la menos 7. O sea, queda 3.64, 28, 5 por 10 a la menos 7 segundos. Que, como debe quedar expresado cuando es división, debe quedar expresado en la menor cantidad de cifras significativas. Aquí tengo 3 cifras significativas, acá tengo 3 cifras significativas. Debe quedar expresado en 3 cifras significativas. Por lo tanto, la respuesta sería 3.64 por 10 a la menos 7 segundos. 3.64 por 10 a la menos 7 segundos. La respuesta sería literal 0. Entonces, este problema número 1, la lección general, es un problema de conversión de unidades y cálculo con cifras significativas. Mucho ojo con el uso de las cifras significativas de manera adecuada. Ejercicio número 2. Dice, calcule el volumen de la pieza que se muestra a continuación, conociendo que tienen el radio R minúscula, la altura, H, y les dan el volumen de cada uno de los elementos. Entonces, si yo quiero el volumen del cono, que sería el volumen de esta parte inferior, este sería el volumen del cono, lo puedo calcular. El volumen del cono sería un tercio de pi por el radio al cuadrado. El radio es este valor que tenemos aquí. 2.751 al cuadrado y por H, donde H es 3.00. Y todo está en centímetros, ¿no? Recordemos que el volumen del cono va a ser igual a, utilizando la calculadora, 2.751 al cuadrado por 3.00 y por pi dividido por 3. El volumen del cono, utilizando la calculadora, nos va a dar 23.7755 centímetros cúbicos. Sin embargo, debe quedar expresada en cuántas cifras significativas. La menor cantidad. Cuando es producto, es producto o división, menor cantidad de cifras significativas. En este caso, aquí tengo 3 cifras significativas, acá tengo 4 cifras significativas, debe quedar en 3 cifras significativas, por lo tanto, el volumen del cono en realidad quedaría como con 3 cifras significativas, sería 23. Sería hasta aquí. 7.55 es mayor que 5, por lo tanto, sería 23.8 centímetros cúbicos. Ese es el volumen del cono. Ahora vamos a hacer el volumen de la esfera, pero recuerden que sería únicamente la mitad de la esfera. De esta parte superior. La mitad de la esfera y luego sumamos, ¿no? Voy a poner aquí, volumen de la esfera. En este caso, de la esfera que necesito, que la voy a llamar prima, sería el volumen de la esfera, que es 4 tercios de pi por r al cubo. Recuerden esta ecuación que tienen aquí. El radio es 2.751 al cubo sobre, dividido para 2 porque es la mitad de la esfera únicamente. O sea, aquí quedaría utilizando la calculadora, les queda 2.751 al cubo por pi por 4 dividido para 3 y dividido para 2. Nos queda que el volumen de la esfera, para este caso, es 43.644 centímetros cúbicos. Pero tiene que quedar en cuántas cifras significativas. Como todo esto son datos de fórmula, lo cierto es que aquí tenemos 4 cifras significativas, la respuesta debe quedar en 4 cifras significativas. Sería 43.60. 44 es menor que 5, no se lo considera. Para el redondeo, entonces sería que el volumen de la esfera es 43.60 y ahora sí hago la suma de los dos. Recordemos que cuando sumamos dos cantidades, lo que se considera son los números de decimales. Aquí tengo un decimal, acá tengo dos decimales y la respuesta debe quedar en la menor cantidad de decimales. Entonces la menor cantidad de decimales, aquí quedaría un decimal. El volumen total sería un solo decimal y sería 6 y 8, 14, 4 llevo 1, 3, 7 y 4 y 2, 6. Sería centímetros cúbicos. Queda en un solo decimal porque cuando ustedes hacen suma o restas, deben quedar en la menor cantidad de decimales, 67.4. Este problema es cálculo de volúmenes, ya les dan las fórmulas para calcular el volumen, pero deben considerar, tanto para la multiplicación como para la división, el número de cifras significativas o el número de decimales cuando yo suma y resta. Problema número 3. Dice, la ecuación de la posición de una partícula está por esta ecuación que tienen aquí, dice, x igual a más dt cuadrado más ct cubo más dt a la cuarta. Donde x está en metros y t en segundos determina las dimensiones de a por b sobre c por d. Bueno, está clarísimo aquí que si esto está en metros, cada uno de los términos o sumandos también debería estar en metros porque si tenemos de un lado el resultado del lado izquierdo me da manzana, entonces cada término el sumando tiene que ser resultado de manzana, que si no estaríamos sumando mal. Entonces, x está en metros, si x está en metros, ¿qué unidades tiene que estar a? si esto está en metros, ¿en qué unidades tiene que estar b c al cuadrado? Si esto está en metros, ¿en qué unidades debería estar c c al pu? Y si eso está en metros, ¿en qué unidades debería estar b c a la cuarta? Entonces aquí está claro que a debe quedar en metros, las dimensiones de a son metros, es decir, l. Las dimensiones de b serían l sobre t cuadrado, o lo que es lo mismo, l por t a la menos 2. Las dimensiones de c deberían ser l t a la menos 3 porque el tiempo está multiplicando, pasa al otro lado y dividir. Y las dimensiones de b tienen que ser l sobre t a la menos 4. Se nos piden a por b sobre c por d. a por b sobre c por d. a es l. b es l t a la menos 2. c es l t a la menos 3. Y acá es l t a la menos 4. Entonces, si se dan cuenta, l se simplifica. Si l se simplifica, ya no es ni esta, ni esta, ni esta. Quedaría c o d. En el numerador tendríamos t a la menos 2. En el numerador tendríamos t a la menos 7, porque menos 3 y menos 4 nos da menos 7. Esto es lo mismo que t a la menos 2 por t a la menos 7. Más 7 porque pasa el numerador. Más 7 y menos 2, 5. La respuesta sería t a la 5. La respuesta literal es c. Problema de elección general donde evalúan análisis dimensional. Tema importante la unidad 1 del nivelatorio. Aquí dice, es un problema de vectores en dos dimensiones. Aquí faltaría obviamente literal d. El problema dice, sean los vectores p y q de la figura. Como lo ven ahí. ¿Cuál de las siguientes opciones representa el mejor la resultante de la operación q-p? Aquí lo que yo recomendaría es hacer polígono vectorial. Tienen el vector q que ya está ahí y el vector menos p debería ser. Dibujan el vector p pero en dirección contraria. Se dibuja a continuación el vector menos p. Este sería el vector menos p. Si p estaba en esta dirección menos p debe estar en dirección contraria. Misma magnitud pero en dirección contraria. Entonces, la resultante del vector q menos p q-p es lo mismo que q sumado al vector menos p. aplicando polígono vectorial sería el vector q en el origen del primer vector con el fin del último vector. Este sería el vector q-p. Por lo tanto, aquí la respuesta claramente me gustaría que sería el Heralde. Problema de vectores en dos dimensiones donde han evaluado o hemos aplicado método al polígono vectorial. B más 5. Dado los vectores B y M que se muestran en la figura determina el ángulo que forma el vector B con la resultante R igual B más M. Ok. Se conoce que la magnitud de B es 40 y la magnitud de B. Bueno, aquí lo que yo recomendaría es aplicar primero ley del coseno para determinar bueno, primero método para que logramos ¿no? Hemos paralelo paralelo a E B sería esto paralelo a M sería esto y este vector de aquí vendría a ser el vector resultante este vector que une vértice con el vértice opuesto esto es R de acuerdo de esta definición que está aquí hemos aplicado método del polígono vectorial ¿cómo calculo la magnitud del vector R? yo aquí aplicaría la ley del coseno para determinar la magnitud de R lo que hago es aplicar la ley del coseno identificando obviamente cuánto vale este ángulo recordemos cuando se utiliza la ley del coseno es con menos pero aquí en vectores a veces yo recomiendo también utilizar el más por ejemplo en este caso que se está formando aquí un más en mi canal también explico cuándo identificar el menos y el más aquí se formo un más entonces aplicamos la ley del coseno dice que R cuadrado va a ser igual a B cuadrado más M cuadrado más dos veces B por M por el coseno del ángulo entre dos rectores bueno aquí tengo 25 y acá tengo 55 ¿cuánto sería el ángulo acá interno? la suma total tiene que ser 180 esto sería 180 menos 55 y menos 55 este ángulo es 100 todo este ángulo que está desde aquí hasta acá es 100 grados ese sería el coseno del ángulo entre ellos digamos aquí R sería la raíz cuadrada de 40 al cuadrado más 20 al cuadrado más dos veces 40 por 20 por el coseno de 100 utilizamos la calculadora obtenemos la magnitud de R vamos a ver cuánto es la magnitud de R 20 al cuadrado más dos veces por 40 por 20 por el coseno sacamos la raíz cuadrada nos da 41 punto 49 recordemos que en este caso estamos utilizando la suma de la operación al coseno podemos utilizar menos pero deberían trabajar con otro ángulo ese sería con este ángulo de acá de todos modos ya sabemos también cuánto es este ángulo acá porque sabemos que entre estos dos en un paralelogramo la suma de ángulos adyacentes siempre suman 180 entonces si aquí tengo 100 acá tiene que obligatoriamente ser 80 y para determinar lo que me están preguntando que es el ángulo que forma el vector B con la resultante sería este ángulo que está aquí que le voy a poner de color verde ángulo aquí y para eso deberíamos utilizar yo recomendaría utilizar la ley del centro ya sabemos que esto es B que es 40 esto acá es R que es 41.49 esto acá es M que es 20 este aquí es el ángulo que quiero saber que lo voy a llamar alfa y este es el ángulo que sí sé que vale 80 entonces explicaría aquí ley del seno digo el seno de alfa es al opuesto que es 20 como el seno de 80 que es al opuesto que es 41.49 y aquí quedaría que el seno de alfa es 20 sobre 41.49 por el seno de 80 seno de alfa utilizando la calculadora quedaría 20 dividido para 41.49 por el seno de 80 eso nos da 0.47 aproximadamente y aquí lo que hago es que alfa sería seno inverso o arco seno 0.37 por lo tanto alfa es igual a 28.33 grados en este caso sería el literal c que está entonces este es un problema de vectores en dos dimensiones donde se han aplicado método gráfico la parte del método del paralelogramo y método analítico utilizando la ley del coseno y la ley del seno mucho ojo con esto hay videos en mi canal donde explico cómo utilizar el menos y el más en la ley del coseno problema número 6 problema de vectores en tres dimensiones bueno nos piden determinar el ángulo formado por los vectores A y B donde A parte de aquí y llega acá vamos a aclarar esto esto llega acá voy a ponerlo color negro el vector que parte de este origen de este origen y llega acá entonces ustedes pueden sacar las coordenadas como gran conveniente mi recomendación es que apliquen lo que se conoce como punto final menos punto inicial porque eso nos ayuda a tener certeza de lo que estamos hablando que lo voy a llamar el punto final que coincide para ambos el punto final se encuentra en el eje Z por lo tanto solo tiene coordenadas en Z en X sería 0 en Y es 0 y en Z esta distancia que coincide con el número 4 que está acá para el punto B pongo el punto bueno esto sería punto inicial muchos es el origen del vector para el punto B punto final para el vector A punto final y para el vector B también punto vamos a ver las coordenadas entonces el vector B el punto final se encuentra en el espacio debe tener coordenadas tanto en X como en Y como en Z en X marcaría este valor de aquí que es 5 en Y marcaría este valor de aquí que es 6 y en Z marcaría el valor que está aquí que es 4 entonces para el vector B hacemos punto final punto inicial punto final es 5 6 4 punto inicial es 0 0 4 y quería que el vector B en coordenadas sería 5 menos 0 5i 6 menos 0 más 6j 4 menos 4 sería 0k estas serían las coordenadas del vector B para el vector A voy a decir que este es el punto final del vector A se encuentra en el eje Z el vector A por lo tanto solo tiene coordenadas en el eje Y perdón solo tendría coordenadas en el eje Y que vendría a ser en este caso 6 en X es 0 y en Z es 0 por lo tanto el vector A sería punto final menos punto inicial punto final sería 0 6 0 punto inicial del vector A es 0 0 4 entonces el vector A puede quedar expresado como 0 menos 0 0i no pongo 6 menos 0 6 j y 0 menos 4 menos 4 esta es una forma de determinar las coordenadas con la práctica ustedes pueden observar los videos observar el gráfico directamente y ya pueden sacar las coordenadas cuando les piden determinar el ángulo formado por los vectores por lo general esto es producto punto en mi canal también tengo una explicación de producto punto así que les recomiendo que vean por ahí el video entonces cuando les piden determinar el ángulo aplicamos que A.B es igual al módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo entre esos vectores A.B sería aquí las coordenadas del vector A serían 5 en X 6 en Y 0 en K producto punto con las coordenadas de B serían 0 6 en 4 el módulo de A sería la raíz cuadrada de 6 al cuadrado más menos 4 al cuadrado el módulo de B sería 5 al cuadrado más 6 al cuadrado por el coseno del ángulo entonces realizando operación producto punto sería 5 que multiplica 0 es 0 5 por 0 más 6 por 6 y más 0 por menos 4 esto igual vamos sacando la raíz cuadrada de 36 más 16 esto nos da 7.21 y acá sería 36 más 25 la raíz de eso es 7.81 por el coseno del ángulo entonces esto sea 0 5 por 0 0 0 por menos 4 0 y sería 36 es igual a 7.21 por 7.81 56 punto 31 por el coseno del ángulo 56 31 está multiplicando pasa al otro lado y dividir y coseno aquí sacó que fi es coseno inverso de 36 sobre 56 punto 32 si es fi igual a aproximadamente 50 punto 33 3 3 grados si con esto ustedes tendrían la respuesta que es literal C mucho con esto a ustedes siempre o por lo general que les piden determinar el ángulo formado entre vectores eso es casi seguro que es producto y este sería el procedimiento a seguir la última pregunta bueno serían 10 preguntas de alternativa múltiple entonces vamos a la pregunta 7 la pregunta 7 es un problema de vectores en 3 dimensiones si nos piden un vector de magnitud 5 unidades y que sea perpendicular al plano perpendicular al plano esto es auto punto entonces el área sombría es esto ustedes deciden los vectores lo más práctico sería decir que este es su vector A y este va a ser su vector B porque nuevamente coinciden este punto de origen punto de origen que lo llamamos PO sería está en el plano YZ solo tiene coordenadas en Y y en Z y en Z 0 en Y2 y en Z el punto final del vector A que es donde se encuentra la flecha punto final del vector A se encuentra en el eje X ojo X está aquí como tiene en X solo tiene coordenadas en X sería 3 Y0 y en Z y el punto final del vector B solo se encuentra en el eje Z solo tiene coordenadas en Z 0 0 y en Z sería 4 entonces si ustedes hacen nuevamente punto final menos punto inicial ustedes van a encontrar que el vector A es igual a 3I menos 2J menos 4K y el vector B punto final menos punto inicial sería 0 menos 0 0 0 menos 2 2J y 4 menos 4 0K entonces este es el vector A y este es el vector B ahora si quiero un vector perpendicular al plano si quiero un vector perpendicular al plano entonces debo hacer un producto cruz si quiero un vector perpendicular al plano digo A cruz B va a ser igual a I J y K A sería 3 menos 2 4 que son las coordenadas de A y para B sería 0 menos 2 0 que son las componentes entonces para la componente en I lo que se hace es anular fila y y columna de I sería menos 2 por 0 menos menos 2 por menos 4 para J siempre se pone un menos J anula fila y columna de J columna y fila anulada sería 3 por 0 menos menos 4 por 0 y más K segundo fila y columna de K sería 3 por menos 2 menos menos 2 por 0 entonces esto dense cuenta que aquí esto se hace 0 esto se hace esto se hace 0 y esto se hace 0 entonces el vector A cruz B no va a ser nada más que menos por menos más por menos 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 8I acá va más por menos 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 6 3 por 2 6 está debe tener magnitud 5 veamos qué magnitud tiene esto 6 al cuadrado más 8 al cuadrado la raíz de eso más la 10 ahora no tiene magnitud 5 entonces lo más práctico aquí sería tenemos estas direcciones si queremos que la magnitud sea 5 lo más probable es que sea este vector de aquí A cruz B bueno A cruz B no lo vamos a llamar sino que vamos a poner otro nombre porque ya va a ser diferente por ejemplo si divido A cruz B para 2 tiene la misma dirección pero ahora sería menos 4I menos 3K y como estos dos son perpendiculares estarían teniendo magnitud 5 unidades sin embargo dentro de las alternativas lo más conveniente es esta alternativa B ¿por qué? porque si es perpendicular al plano puede ser perpendicular hacia arriba puede ser perpendicular hacia abajo en este caso igual sigue siendo perpendicular lo único que hice fue cambiarle dividirlo para 2 que la dirección no cambia y luego cambiarle la dirección a la dirección contraria para que sean positivas las dos 4I más 3K este es un problema de vectores en 3 dimensiones donde han aplicado producto cruz vectores perpendiculares al plano pregunta 8 en 2 segundos una partícula se mueve desde el punto A hacia el punto B que termina ahí también termina la velocidad media bueno si esto debería ser la posición inicial esto debería ser la posición final por definición velocidad media no es nada más que desplazamiento en un intervalo de tiempo es decir posición final sería 8 5 en 3 en la posición inicial que sería 2 1 1 dividido por el intervalo de tiempo que es 2 segundos la velocidad media queda 8 menos 2 6 y 5 menos 1 4J y menos 3 menos 1 menos 4 esto dividido para 2 por lo tanto la velocidad media sería 3i más 2J menos 2J metros 6 la respuesta sería el literal 0 3i más 2J menos 2J le damos 8 8 8 este es un problema están evaluando velocidad media cinemática pero consideramos también tres dimensiones pregunta 9 se lanza un objeto desde la ventana de un edificio a una altura de 15 metros del suelo si el objeto tarda en llegar al suelo un tiempo de 6 segundos determina la velocidad con la que fue lanzado considere y positivo hacia arriba bueno haciendo un gráfico dice se lanza un objeto desde la ventana de un edificio a una altura de 15 metros esto es 15 metros lanza un objeto el objeto tarda en llegar al suelo un tiempo de 6 segundos determina la velocidad con la que fue lanzada el objeto puede ver si ha lanzado hacia arriba o hacia abajo lo cierto es que se demora 6 segundos en llegar al suelo o sea puede haber hecho esa trayectoria lo sabemos vamos a calcularla igual pero se demoró 6 segundos en llegar al suelo o puede haber sido lanzado sabemos que hay 15 metros de altura lo que yo haría en este caso sería plantear esta ecuación de aquí entonces delta y en este caso debe ser el desplazamiento que va de aquí hacia abajo como positivo hacia arriba entonces debe considerar que el desplazamiento es menos 15 que los inicia la línea por el tiempo que es 6 menos un medio de la gravedad que es 9.8 por 6 al cuadrado entonces veo y despejando está sumando pasa el otro está restando pasa el otro lado sumar que haría menos 15 más un medio de 9.8 por 6 al cuadrado y eso dividido para 6 la respuesta me da 26.9 metros o es decir la respuesta sería literal 6 el problema número 10 dice una partícula se mueve en línea recta hacia el oeste el gráfico adjunto muestra la posición respecto al tiempo determina la magnitud de la velocidad en metros sobre segundos cuando pasa por el origen de coordenadas bueno el origen de coordenadas es justamente este punto de aquí el 0 y aparentemente es un movimiento rectilio uniforme porque la pendiente es constante la velocidad de una gráfica posición tiempo nos da la pendiente la pendiente es igual a la velocidad en este caso sería la tangente del ángulo recordemos que ese ángulo nunca lo calculamos el tangente de este ángulo de aquí que es idéntica la tangente de todo este ángulo de aquí no complicarnos sería opuesto que es esto 50 que sería 60 porque hay que sumar esos valores dividido por el intervalo de tiempo total que sería 25 ahora recordemos que si fuera la velocidad sería menos que usted que nada hacia la izquierda sería 60 dividido por 25 se me da 2.4 menos 2.4 metros sobre segundo pero nos están pidiendo la magnitud de la velocidad la magnitud de la velocidad la magnitud tendría que ser el valor positivo la magnitud de la velocidad sería 2.4 metros análisis gráfico del movimiento gráfica posición versus tiempo la pendiente nos da la velocidad bien con esto estaríamos cerrando los problemas alternativas múltiples de la lección general y ahí vienen dos ejercicios de desarrollo los ejercicios de desarrollo son los que siguen a continuación se dan los vectores mostrados figuras vector A y vector B encuentre otro vector de velocidad de magnitud 20 y que sea perpendicular al plano por los que son de A y B bueno eso lo primero que tienen que hacer es obtener las componentes tanto de A como de B ya hemos resuelto varias veces este tipo de problemas así que en este momento yo voy a obtener B sub A y B de manera de manera directa al observar el gráfico dado que ya he practicado bastante yo ya puedo saber que la velocidad A estaría por las componentes 8 en I menos 4 en J y más 7K y lo mismo para el vector B vector B también lo hago visualmente que sería menos 6I más 4J y más 5K en este caso yo lo hago visualmente porque ya he practicado muchos este tipo de problemas les recomendaría a ustedes que lo hagan haciendo punto final menos punto inicial o de la manera que se les haga mucho más sencillo si tiene un vector perpendicular lo que tengo que hacer es aplicar producto cruz el producto cruz ustedes deben poner un vector C voy a llamar un vector C que es perpendicular que no va a ser nada más que el producto cruz entre el vector A y el vector B entonces aquí ponemos IJK para ubicar las componentes de cada uno de los vectores el vector A sería 8 menos 4 7 el vector B sería menos 6 4 y 5 y por lo tanto el producto cruz B sub C sería igual a I nuevamente esto ya hemos hecho varias veces lo que tienen que hacer es anular fil y columna J siempre le ponemos el menos que haría 40 42 y más K por ejemplo para K es anular fil y anular columna que haría 4 por 8 32 menos 6 por 4 24 y menos por menos da más 4 por lo tanto ese vector C que es perpendicular sería igual a menos 48 y menos 82 J y más 8K claro este vector C ya es perpendicular pero no necesariamente tiene magnitud 20 por lo tanto lo que debemos hacer es aplicar la definición de vector unitario el vector resultante que yo quiero va a ser igual a 20 veces el vector unitario en la dirección del vector C si saco un vector unitario en la dirección del vector C lo único que hago es multiplicarlo por 20 y ya tendría que tiene magnitud 20 así decimos que a 20 el vector unitario en la dirección C sería menos 48 y menos 82 J más 8K dividido para la magnitud porque el vector unitario es el vector dividido para la magnitud 48 al cuadrado más 82 al cuadrado y más 8 al cuadrado entonces con esto podríamos determinar que el vector resultante que lo están pidiendo no es nada más que menos 10I menos 17J y más 1.7K metros por segundo con esto nosotros ya analizamos y encontramos que este vector B tiene una magnitud de 20 metros sobre segundo te das en el cálculo y se van a dar cuenta que la magnitud es de 20 metros sobre segundo ¿por qué? porque estoy aplicando la definición de aquí del vector unitario finalmente tocará resolver el ejercicio 2 el ejercicio 2 es un problema de encuentro de móviles donde yo lo resuelvo por tres partes entonces inicialmente vamos a asumir que los objetos dice dos ciudades se encuentran separadas 100 kilómetros en mi recta entonces planteo la situación inicial esta situación inicial ocurre a las 10 de la mañana si ponemos aquí en T igual 10 ocurre que el objeto 1 o el vehículo 1 se encuentra en la ciudad A vehículo 2 se encuentra en la ciudad B cuya distancia entre ellas es 100 kilómetros eso es lo que ocurrió inicialmente el primer auto sale de la ciudad A hacia B con una velocidad constante de 20 kilómetros por hora según igual 20 kilómetros por hora y luego de 90 minutos un segundo auto parte desde el reposo entonces esos 90 minutos yo los voy ahora a dibujar acá cuando pasaron 90 minutos es decir luego de 90 minutos en horas 90 minutos correspondería a 1.5 horas entonces el siguiente esquema ocurre lo que va a poner de color verde ocurre que hace una T igual 11 y 30 11 y 30 el objeto 1 ya avanzó una distancia que la podemos calcular y el objeto 2 todavía no sale pero el objeto 1 ya avanzó una distancia desde este punto hasta acá lo podemos llamar delta x 1 ya se encuentra aquí dado que el objeto 1 se mueve a 20 kilómetros por hora delta x 1 lo podemos calcular aquí lo voy a poner delta x 1 es igual a B1 por T trabajamos en kilómetros por hora delta x 1 sería B1 que es 20 por el tiempo que es 1.5 horas por lo tanto delta x 1 es igual a 30 kilómetros este dato es importante porque ya no hay aquí 100 kilómetros sino que van a haber 70 kilómetros igual el sigue con velocidad constante B1 y el objeto 2 es parte del reposo pero tiene una aceleración de y aquí sí recomiendo que estos metros sobre segundos al cuadrado lo lleven a kilómetros por hora al cuadrado por favor hagan factores de conversión y lleven a kilómetros por hora al cuadrado esto les va a dar de acuerdo a mis cálculos 64.8 kilómetros por hora al cuadrado igual parte del reposo ¿no? mucho ojo con esa parte ahora la distancia entre ellos es 70 kilómetros ¿por qué? porque si acá avanzo 30 kilómetros esto de aquí ya son 70 ya no son 100 70 kilómetros continuamos con el análisis ahora a partir de aquí nosotros decimos la el asunto es que se encuentren ¿no? si se encuentran tengo que igualar posiciones x1 va a ser igual a x inicial 1 más b1 por t entonces x1 sería igual a partir de este tiempo a partir de este instante sería 30 ese es x inicial más b y t ojo este tiempo lo estamos calculando a partir de este tiempo que está mucho ojo cuando hagamos los cálculos planteo también una ecuación para x2 como aquí es un movimiento rectilíneo uniformemente variado sería x inicial 2 más b inicial 2 por t más un medio de la aceleración un tiempo al cuadrado y aceleración 2 esto sería 0 porque parte del reposo entonces x2 nos quedaría como 100 es la posición inicial 100 respecto a nuestro sistema de referencia menos la aceleración que es 64.8 dividido para 2 32.4 sea al cuadrado recuerden que los objetivos que se encuentren entonces para que se encuentren x1 tiene que ser igual a igualando quedaría 30 más 20t tiene que ser igual a 100 menos 32.4 t al cuadrado de aquí reacomodando la ecuación nos quedaría 32.4 t al cuadrado más 20t menos 70 igual a 0 y aquí tienen una cuadrática esta ecuación cuadrática tienen que resolverla y van a determinar dos tiempos como quedaría los tiempos aquí el tiempo positivo y el tiempo negativo aparentemente el tiempo uno aplicando la para matemáticas que ustedes sabían menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac todo esto dividido para 2a les quedaría que el tiempo 1 es 1.19 horas no 1.19 horas y el tiempo 2 es menos 1.81 hora bueno el tiempo negativo no existe por lo tanto consideramos solamente el tiempo 1 como respuesta válida sin embargo recordemos que el tiempo transcurrido del autodobio que está aquí es 1.19 horas 1.19 horas en horas y minutos sería una hora con 20% serían 11 minutos aproximadamente una hora con 11 minutos con eso este punto 19 horas hay que llevarlo a minutos y punto 19 horas corresponde a 11 minutos entonces de las 11 y media que estábamos aquí hasta luego de una hora 11 se encontraron a las 12 horas con 41 minutos hay que sumar esto el tiempo en el que se encuentran es 12 horas con 41 minutos es decir a las 12 horas por 41 y a qué distancia bueno la distancia la podríamos calcular utilizando x1 x1 sería igual a 30 más 20 por el tiempo el tiempo sería 1.19 que es el tiempo que es el tiempo que está aquí x1 nos queda 53.8 kilómetros es decir en ese tiempo se encontraron en esta distancia se encontraron y este tiempo se encontraron un problema un problema de cinemática encuentro de móviles obviamente tenemos encuentro de móviles de una partícula que va en MRU y otra que va en MRV un problema un poco complicado pero si plantean las ecuaciones como he planteado no deberían tener ningún problema eso sería todo por el video de hoy muchas gracias por compartan cualquier duda que tengan la pueden escribir y en la medida posible se las responden